Violeta la burra ¿Tú tienes alguna canción así que tú me pudieras ofrecer para el estreno del 1, 2, 3? Pues sí, tengo varias, tengo muchas A ver, pero a ver, que no me vaya a ofender yo, ¿eh? A ver, dime una de Mariquitas Yo soy Mariquita, Marimaricón De todos los hombres y la sensación De Maricón me dicen todo cuando paso por las calles de Madrid Ya, pero es que si hablamos solamente de Madrid, hemos de hablar de todas las ciudades, ¿entiendes? Sí, bueno ¿Puedes poner, por ejemplo, Bilbao ahí? Sí A ver Me dicen todo cuando paso por Bilbao Precioso, precioso Oye, me encanta, me encanta Me dicen dinero No, no, no me cantes más, no me cantes más Porque es que no puedo perder Que no me cantes más, por favor, por favor Está bien, es una canción que está muy bien Yo voy a hacer una cosa Yo te voy a pasar ahora mismo con el productor ejecutivo en estos casos Es que es el que paga Él probablemente te va a ofrecer una cantidad que va a ser irrisoria Estuve, pero ten cuidado que es un poco que regatea como mucho, ¿no? Bueno Es bastante... no me gusta decir esa palabra, pero es un cabrón, es un cabrón No, no, es verdad, sí, es verdad Bueno, te tengo que dejar que tengo que atender a más artistas Un placer, Violeta Igualmente Un segundito que te paso Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, con muchas ganas de trabajar en televisión Me parece... ya me ha hablado Chicho Chicho, es un amigo mío hace muchos años Jamás diría nada malo de mí ¿Cómo estás? Cuéntame, Burrita Yo, pues, tengo muchas canciones, ¿eh? Sí, no, pero no Yo supongo que el lado artístico lo habrás hablado con Chicho A mí tus canciones, sinceramente, me la traen al pairo Conmigo lo que tienes que hablar es lo de la pasta ¿Cómo dice usted? A ver, Violeta, tú tendrías que venir a Madrid Sí Te pagamos lo que es transporte y alojamiento y lo dejamos ahí, ¿no? Sí Ya está, pues muy bien, encantado ¿Y cuándo lo mandarás? ¿El tren? No, no, el avión Ah, bueno, pensamos hacerte venir en tren Pero en primera, ¿eh? Con tu bocadillo de chopeto, lo que a ti te guste, ¿eh? No, pero niño, en avión más rápido ¿Qué te parece si te pagamos el avión Y cuando tú llegues a Madrid no devuelves el dinero? 200 euros por día, cuatro días, 800 euros a la semana Te va a costar la broma Uy, muy caro Violeta la burra, vamos a ver No seas burra Tú de caché que estás cobrando, pero nosotros no pensamos pagarte Ah, no puedes pagar No, hombre No, 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 nada, mujer Para pagarte a ti pagamos a una cantante, ¿verdad? Eso sí Nos das 500.000 pesetas al mes y actúas Sí Si estamos relanzando la vida de una persona que realmente lo único que hace es gachas en su casa Sí Lo que tenemos que hacer es cobrarle un módico precio Claro Sí, pero yo no tengo ese dinero, mi amor Pues consíguelo Y me gustaría que vinieras a casa a plancharme unas camisas Sí, eso mismo, y acepte de comer Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es que te voy a pasar a Chicho Sí A ver si puedes cantar ahí la longaniza loca, ¿eh? Vale Te paso a Chicho Vale Sí Sí, señor Chicho Es que tengo yo que pagar una cantidad y yo no la tengo, mi amor Bueno, pues vas a pagar con tu simpatía Porque estás en estos momentos en antena en un programa que se llama Anda Ya Y esto es una broma en los 40 principales que queremos hacerte con muchísimo cariño Porque, Violeta, eres maravillosa No, no es verdad No cambies nunca, Violeta Muchas gracias por tu paciencia Un beso, Violeta, un beso Un beso muy grande Hasta luego Hola, Muñoz Hola, buenos días Sí Mire, llamo porque quería hacer un pedido de unas flores Sí Son unas flores que quiero que vayan con una notita Sí Pero esto es que tenía una ruptura, sobre todo una ruptura de amistad, una ruptura social, una ruptura de infraestructura, ¿no? Con un amigo mío Ajá Y yo sé que a él le va a fastidiar mucho que yo le mande unas flores porque él es alérgico Pobrecito No, yo lo que quiero es que este hombre sepa el daño que me ha hecho y sepa que yo no me merezco ningún tipo de almazurrigos Sí, sí ¿Qué tipo de flor tiene más polen para que él le produzca más ataques por rico? Sí, pues la que hay con más polen ahora mismo es Lilio, ¿no? Gracias, cómplice El Lilium, ¿no? Lilio Lilium Lilium, que es una planta prácticamente asesinada, ¿o cómo es esto? Que es una planta con mucho polen, ¿no? Es con mucho, sí, es el que más tiene ahora mismo Pues quiero 10 docenas Y le digo una cosa Te da igual color, ¿no? Lo que quiere nada más que para ese motivo ¿Nero muerte hay? No, hombre, no, no hay, no Vale, mire, vamos a ver una cosa Quiero mandarle Lilium, ¿qué efecto produce la muerte? ¿Cuántas? Tanto como a eso no llegará, no creo que sea... ¿Pero qué cantidad de polen puedo...? No, que 10 paquetes son mucha cantidad, muchísimas Para ir en una habitación No, 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 entonces mire, yo quiero 5 docenas de polium, de pilium Sí Con mucho polen, échale un poquito de polen por encima Como cuando se echa, usted me tiene azúcar a los churros Para que él esté por menos en la cama 15 días Bueno, espero que a mí no me caigan los otros No, 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 usted se me tiene una cómplice de asesinato A usted no tiene por qué caer en nada Yo... En ramo Soy el responsable, ¿de acuerdo? Sí, sí, dame el nombre Vale, vamos a ver, ¿el nombre de él? Sí Sin vergüenza No, aparte Aparte le voy a partir yo la pierna Pero mire, vamos, vamos Déjame por favor que le estoy inspirado que le diga la nota Sí, dígame Eres un membrillo Y por mucho que corras, si quiero te pillo Y por mucho que corras, si quiero te pillo, ¿no? Sí Menudo fantoche Sardinas en escabeche No, fantoche y escabeche no pega Menudo fantoche Sí De la noche Te voy a coger Sí Y me vas a devolver mi traje de flamenca Ella era mía Y la metí en el microondas Ya está En el microondas Más o menos está claro todo, ¿verdad? Claro, sí Vale, pues haga un favor Repítame esto así rápido A ver cómo Eres un membrillo Dime Eres un membrillo Oye, vamos a ver Le he dicho que me lo repita Eso lo estoy haciendo Ah, perdón Perdón, a ver si me está insultando esta mujer Directamente la dejo sin muelas Vamos a ver Eres un membrillo Sí Y por mucho que corras, si quiero te pillo Muy bien Menudo qué, fantoche De la noche Te voy a coger Menudo qué Fantoche de la noche Claro, si escribimos con los pies Luego no sabemos oler Menudo fantoche de la noche De la noche Sí Ah, y me vas a devolver mi traje de flamenca Muy bien Que era mía y la metí en el microondas ¿Y alguna palabra así para acabar que a él le duela? No, no tengo ni idea, eso ya Eso, eso ya Vale, pues apunte Eso ya ¿Cómo se llama él? Carmín Fermín 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 qué? Dacmín ¿Cómo? Esmín Esmín Fermín, esmín Fermín Sí Estrein ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo Apunte a mi dirección, por favor Sí, dame Yo soy Valeriano Campillos Y le llamo De Anda Ya De los 40 principales Y esto era una broma para el programa de radio Muchas gracias Adiós Hasta luego Vamos a ver, mire, buenos días Usted es el responsable de la óptica Que se caracteriza pues porque Como el propio nombre de Ticla Por ser vanguardistas Y por vender gafas Sí Pues mire, antes de De hablarle Quería decir unas palabras Resulta Que el otro día Estuvo mi suegra en la tienda Y mi suegra El otro día Que yo me alegro Pero bueno Parece Me sorprende que una óptica como ustedes Una óptica que ha arrasado En Sevilla Que le venda A mi suegra El modelo de gafas Que le ha vendido Esta mujer ha venido a casa Hecha un monstruo ¿Que ha venido cómo? Hecha Pues unas gafas Que sinceramente No le van a una mujer de 80 años Si es que parece Alaska Bueno, pero usted Yo creo que esto es una cosa Que es más bien Para hablarlo aquí personalmente Claro No lo que pasa Y ver O sea, porque Nosotros aquí vienen Personas que tú le puedo aconsejar Si yo a usted le entiendo Y esta mujer es muy cabezona Y cuando se le pone re, que re Y luego falta que le asesore a alguien Un poquito a Fashion Que usted tendrá en la tienda Seguramente alguien Fashion Pues a lo mejor usted tiene un dependiente Que es Google el fin de semana Pero mire usted Nosotros aquí llevamos ya muchos años Ya lo sé Sabiendo lo que vendemos Ella tiene los ojitos Ahora que parecen dos espinillas En la nariz Es decir Se le ve un fondo negro al final Que yo no sé si es el cristal O es que mi suegra está cada vez más fea Pero yo le digo una cosa Si a mí esto me produce carcaja de irrisoria Lo que le quiero decir A usted como responsable de la tienda Que yo a mí me da igual esto Pero claro Mi mujer tiene un disgusto de miedo Pero vuelvo a repetirle Yo aquí me vienen muchas personas Y yo no puedo estar Enfrente a usted No se ponga usted esa gafa Porque esto es un tiesto A usted no le pega Si la persona viene a por esa gafa ¿Qué va a hacer? Mire yo Lo de las gafas Ahora yo le voy a decir a usted una cosa Mi nombre es Valeriano ¿Cuál es su nombre? José Luis José Luis, mire A mí, a mi suegra le llaman ahora En el edificio el buzo Le falta la bombona de butano Pero yo le digo una cosa Es que Que ya le digo a usted Que José Luis Que usted no tiene ningún Si usted a lo mejor tiene un dependiente Que es un poquito fashion La asesora Pero es que ahora le ha dado Porque quiere cambiar de ropa también Hombre, pero si Nosotros procuramos por todos los medios Porque somos los primeros Que nos interesa Que una persona lleve una cosa En condiciones que vaya a... Pero usted José Luis Tú no se preocupe Que yo no voy a decir Que las ha comprado ahí Si yo lo que quiero Es que le tiren cacaos Pero cuando a ti te viene una persona Y dice Esta es la que yo me quiero Y esta es la que a mí me gusta No se puede hacer nada ¿Qué es lo que puedo hacer? Que puede recurrir a la violencia La misión nuestra Es no vender por vender Vender lo que le quede a la persona Puede ser la mejor propaganda Que claro Ella a cambiar de gafas Ahora ya la gafa gira En torno a su vida Su vida gira en torno a la gafa Y está cambiando Todo lo que hay debajo de la nariz Hasta los tobillos En lugar de cambiar Lo que va encima de la nariz Que es la gafa Ella quiere cambiar su vida Y su cuerpo Con respecto a esa gafa ¿Pero usted ¿Qué cree que nosotros podemos hacer? Pues claro Lo que a mí me da lástima Es que porque una mujer De unas gafas horrorosas Ya decide llevar Una ropa de licra Una ropa fashion Unas faldas de sky Es una cosa Que ella es la que decidió Llevar esa forma Va por la calle Que parece Alaska Con 87 años que tiene Yo no creo que nosotros Ahora vamos a influir En una persona Cambiarle la gafa Y le vamos a cambiar la vida Hombre si usted tiene lo mejor Algún joven fashion Mediosicólogo Pues ha conseguido Que doña Emilia Doña Emilia parezca Paco Nosotros tenemos Muchos años abiertos No somos nada De extravagantes Y somos gente Que nos gusta Que la gente vaya Lo mejor posible Siéntate ahí Y no te levantes Con las gafas esas ¿Eh? Nosotros vamos a procurar Cambiar Mira está fea Mire yo José Luis Mire le voy a dar mi nombre Mi nombre es Valeriano Campillos Y yo le llamo Del programa de radio Anda ya de los 40 principales Y todo esto Era una broma telefónica Muy bien Estupendo Venga Un abrazo Un abrazo Ya me encargo yo Del monstruo este Hasta luego Hasta luego Adiós Hola buenos días Mire vamos a ver Yo le llamo Porque creo que usted Está buscando una amistad sana Sí Pero Le cuento Sí Está dirigido Para personas Sí Que son Digamos Viudos Separados De gente Digamos Que tiene niños pequeños Yo estoy Bueno Yo estoy separado ¿Eh? Sí Sí ¿Tienes los niños A tu cargo? Los niños me tocan Prácticamente Los fines de semana Y bueno Y querrías de alguna forma Como usted dice Hacer actividades con ellos ¿No? A mí me encanta Hacer actividades con los niños Claro Que ellos conozcan a otros niños Y todo eso ¿No? Ellos pues Ellos que se relacionen Con otras jaurías Con otra gente Es decir Que ellos tengan gente Sueda con la que salir Y alternar un poquito También claro Bueno Pues A ver a qué hora Porque es que ahora Claro Yo es que creo ya que los niños Un poquito se comuniquen Claro ¿Te parece? ¿Te parece bien que yo Mira yo ahora Yo ahora mismo Tengo un simposium No sobre Sobre ruptos Aquí en Madrid ¿Te apetece que Que mañana te llame yo Hasta ahora? O mañana tú Mañana tú Estarás otra vez En lo que es El mercado O algo de esto Pues yo estoy Digamos Trabajando Entonces Pues por eso Te lo decía Yo es que tengo mañana Que Bueno yo es que Tengo un circoambulante Entonces mañana Me traen unos osos De Murcia Pero yo lo que sí Que voy a intentar Es hacer Yo Es que he visto Que vosotros hacéis Yoga y senderismo ¿No? Eso se intenta hacer Sí Bueno pues eso es maravilloso ¿Verdad? ¿Para qué? Sí ¿Tú también tienes hijos? Sí ¿De qué edad es? De 5 y 7 años Para sacrificar ¿Cuántos sois en la pandilla? Pues de momento Se está formando ¿Se está formando? Sí ¿Quieres tú solo ¿Qué eres tú solo de momento? De momento sí Somos muy poquitos Sí Ay Tú y los niños Pues a mí me interesaría ¿Eh? Bien Entonces quieres preparar Unos bocadillos de tortilla De patata Y te vienes con los niños Aquí al circo A conocer a mis osos Sí Vale Y los dejamos aquí Con los ositos En las jaulas Encerrados un mes y medio Que hagan buenas migas Ya verás que bien se llaman Hablamos en otro momento ¿A qué hora puede ser? ¿A qué hora quieres que te llame? Por ejemplo A las 3 de la tarde Bien ¿Qué quieres que me ponga? Bueno Eh